¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada? Si su vida idolatrada por traiciones la deje ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miran Arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada Que me borre su querer ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miran Arrastrando mi tristeza Arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada Que me borre su querer Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré 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 No regresaré